Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este seminario web de nuestro sistema de aprendizaje y certificación de inglés, DINET. Hemos invitado a coordinadores académicos, coordinadores con la empresa, directores, docentes de inglés y todos los interesados en adquirir un laboratorio o un software de aprendizaje, ubicación y certificación del nivel de inglés, en este caso de acuerdo con el marco común europeo. Y tenemos algunos temas que vamos a estar viendo, por ejemplo, la propuesta que nosotros tenemos con el Ministerio de Educación, que hemos conversado con ellos para llegar a ser parte de sus proveedores. Vamos a estar conversando acerca del diagnóstico individual. ¿Cómo puede esta herramienta ayudarnos a determinar las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes en lo que al lenguaje se refiere? Vamos a estar hablando de la certificación, la certificación internacional emitida por DINET. Y también vamos a estar conversando acerca de lo que algunas personas opinan acerca de esta herramienta para aprendizaje de inglés. Primeramente quiero mostrarles un cuadro con el que en el Ministerio de Educación miden la propuesta que nosotros tenemos como empresa y con nuestro producto DINET. Por ejemplo, aquí tenemos que uno de los requisitos es la funcionalidad. Y hacemos algunos comentarios. Este programa realiza una prueba que mide el nivel inicial de cada estudiante, el cual permite que el usuario se enfoque en actividades de aprendizaje individualizado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con DINET podemos hacer un examen de ubicación. Un examen que consta de dos partes. Para los estudiantes de niveles básicos solo será necesario hacer la primera parte. Para los estudiantes de niveles intermedios y avanzados deberán hacer también la segunda parte. Este examen evalúa más que todo habla y la escucha. Sobre todo la escucha. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar escuchando preguntas que nos hace el programa y teniendo que seleccionar. Y también, ¿verdad? Viendo, por ejemplo, la parte gramática de algunas oraciones, entre otros. No nos van a evaluar aquí tanto, digamos, lo que nosotros grabamos, sino más bien lo que nos piden en ese momento, lo que estamos escuchando para poder contestar de acuerdo con lo que se nos solicita. ¿Cómo es este examen? Bueno, es muy sencillo. Tiene una primera parte donde podemos practicar. Una segunda parte donde es la primera parte del examen y una tercera parte que es la segunda parte del examen. Entonces, no les voy a presentar en este momento cómo se hace el examen porque me tomaría mucho tiempo. Pero sí les cuento que nosotros como empresa vamos a los centros educativos y les capacitamos de cómo se hacen estos exámenes. Inclusive, en algunos momentos tenemos la oportunidad de presentarles a los mismos estudiantes cómo se debe realizar la prueba, ver los resultados que obtienen y asegurarnos de que queden trabajando inmediatamente. Trabajamos por unidades, o sea, los estudiantes van aprobando una tras otra, se van haciendo exámenes periódicamente para que puedan pasar las unidades, para que se pueda verificar que ellos realmente están aprendiendo con el software. Es muy importante que sepan que Dynet está correlacionado con el marco común europeo, que es el ente regulador del lenguaje a nivel internacional, como otros exámenes conocidos como son un TOEIC, un TOEFL, un Cambridge inclusive, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si por ejemplo yo tengo 400 puntos en un TOEIC, puedo decir que soy un 2.0 en Dynet, por ejemplo. Ahora, ¿qué más evalúa el Ministerio de Educación? Bueno, la parte de eficiencia. En la eficiencia, les comento que Dynet utiliza una metodología inductiva, la cual es más eficaz que una metodología deductiva. Esto quiere decir que los alumnos encuentran el nuevo idioma en un contexto claro, con pistas contextuales comunicados por los íconos y el audio. Dynet, cuando ya el estudiante está trabajando, le permite grabarse, le permite escucharse, le permite hacer una repetición de lo que él acaba de grabar y compararse con el hablante nativo. Voy a mostrar un ejemplo. Aquí, este es un usuario de un estudiante que va para un B1. Así es como en ellos la plataforma, el sistema automáticamente les permite ver qué es lo que ellos deben trabajar para obtener su próxima certificación. Entonces, por ejemplo, cuando ingresamos a una unidad, podemos ver iconos que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, el icono del micrófono, el icono del audio, el icono de repetición, el icono de adelante, un icono para glosario y también para escritura. Ok, si por ejemplo me dicen una oración y yo no la entendí, puedo dar clic en el icono de escritura y me puede salir aquella oración escrita. Y allí mismo puedo tener definición en inglés de alguna palabra que posiblemente yo no esté comprendiendo. 100% usable. El programa es muy amigable con el usuario y muy predecible. Tenemos una herramienta inicial, imítame para decirles, ok, que se llama Tutor. Cuando nosotros entramos y por ejemplo ya tenemos bastante tiempo sin usar el software o tenemos, estamos usando demasiado el tiempo en una sola unidad y no estamos brincando, el mismo programa nos advierte y nos dice, bueno, no has trabajado durante tantas semanas o nos dice, no has trabajado en las otras unidades o utiliza más el botón de repetición o el botón de grabación, entre otras. Calidad en el uso. Con Dynet un estudiante puede trabajar hasta 5 sesiones fuera de línea. ¿Esto qué quiere decir? Que si me quedé sin internet y a veces no puedo entonces usar Dynet. No, eso no es así. Si yo estoy usando siempre el mismo dispositivo, la misma computadora, por ejemplo, puedo con Dynet trabajar hasta 5 sesiones sin línea. A la quinta, por ejemplo, yo entro, ya tengo internet y mi estudio se sincroniza con lo que yo ya llevaba guardado. Y así es que funciona. Portabilidad. Este año Dynet nos ha anunciado que nosotros podemos instalar el contenido en un dispositivo USB para ejecutar en el sistema operativo Windows o Max. Se puede utilizar también desde la institución, desde el hogar y en cualquier lugar que estemos. Podemos llevarlo en nuestro celular inclusive. Mantenibilidad. Nosotros como empresa siempre estamos velando porque realmente se puede utilizar la herramienta, porque estén teniendo éxito las instituciones con nosotros. Les asignamos un personal de soporte para que puedan estar al tanto de que todo marche bien. Capacitación pedagógica. Claro que sí, contamos con profesionales que capacitan a los docentes y también les dan soporte en línea. Capacitación en el uso de la herramienta 100%. Hay una capacitación inicial que es aproximadamente de 4 horas, más las capacitaciones que ustedes requieran, podemos coordinarlas. Tipo de licencia es individual también, por estudiante, anual. Y bueno, pertinencia con el programa del MEP. Quiero leerles esta parte así tal como está, para que ustedes la puedan comprender. La competencia gramatical está totalmente alineada con la entanda del marco común europeo, por ende al programa de estudios de inglés académico del MEP. Para tercer ciclo de educación diversificada. Nosotros hemos llevado los contenidos de DINET y la anterior supervisora de inglés a nivel nacional nos hizo un estudio para ver esta pertinencia del programa de DINET con el programa del Ministerio de Educación. También escala de éxito a nivel internacional, claro que sí. Nosotros DINET es utilizado en muchos, muchos países. Está en California, Florida, bueno, AIDAS o todo eso de Estados Unidos. También en Latinoamérica tenemos 18 países. Está Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala. Y bueno, esto es más o menos lo que nosotros hemos hecho ante ellos. Ahora, ¿qué nos han dicho ellos? Nos han dicho, los colegios tienen la potestad de escoger con quienes desean trabajar sus laboratorios de inglés o sus proyectos de inglés. Nosotros solamente tenemos aquí, bueno, por si los colegios necesitan que nosotros podamos decirles, bueno, DINET es un buen programa para que puedan llegar a utilizarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace DINET? Quiero mostrarles, sé que tenemos algunos colegios universitarios y otros que son académicos. Quiero decirles que tenemos plan tanto para académico como a nivel profesional. Voy a mostrarles el académico, pero funciona igual para el otro, solo varían algunas cuantas cosas. Ok, por ejemplo, yo soy un estudiante que acabo de hacer un examen de ubicación y me dice que mi nota es un 1.0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo voy hacia mi siguiente nivel, que será un A2. Y este es un A2 a nivel del marco común europeo. ¿Quién certifica? Certifica DINET. El mismo programa, la misma casa matriz de DINET ha hecho los estudios para poder relacionar todo el sistema con el marco común europeo como lo hacen otras marcas. Aquí tenemos, por ejemplo, que si yo tengo un B1, que es un 2.0 en mi examen, mi certificación es un B1, como les dije, tengo 600 puntos en un TOEIC, tengo 4 puntos en otro examen, tengo, y aquí todas estas escalas de calificación que ellos utilizan. Este es nuestro cuadro de correlaciones. Ahora, ¿qué más quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy en 1.7, me saqué, yo debo trabajar cierta cantidad de unidades para poder certificarme en el próximo nivel. Por ejemplo, la unidad 11 y 12 de los cursos English for Success y Reading for Success. La unidad 1 y 2 de English by the Numbers. Entonces, cuando yo esté haciendo estas unidades, debo completarlas hasta un 80% en la mayoría de las unidades. Solo las de Reading for Success son hasta un 50%. Eso es lo que hace el estudiante. Mientras él las completa, está grabándose, está escuchando, está repitiendo y comparando. Por ejemplo, la metodología de Dynet es que nosotros aprendamos como cuando un niño aprende la lengua materna, escuchando y hablando, más que escribiendo y leyendo. Aquí vamos a tener que hacer unos exámenes de comprobación, como les dije, para saber si aprobamos una unidad. Se llaman los Mastery Tests. Estos debemos pasarlos también. Es muy importante que prestemos bastante atención conforme vayamos haciendo las unidades para poder pasar la prueba. Si esta prueba no la pasamos con 85 puntos o más, en 7 días tendremos que retomarla. Y bueno, una vez que yo aprobé mis exámenes, mis Mastery Tests, aprobé mis unidades, completé hasta el 80% que se esperaba, ¿qué debo hacer? Bueno, hago un examen otra vez, como el de ubicación, pero es un examen de salida donde yo voy a poder demostrar si realmente aumenté mi puntaje. Por ejemplo, si yo tenía 1.7, ya tengo que demostrar que soy un 2.0. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas, que allí la deben ver en su menú, usualmente es un menú que se ve abajo, ahí pueden entrar y verlo. Entonces, este es el plan académico. La certificación internacional. ¿Qué es la certificación internacional? ¿Quién nos respalda? ¿Cómo es que funciona todo esto? Bueno, el plato fuerte de Dynet es esto. Es que los estudiantes logren obtener esta certificación internacional de acuerdo con el marco común europeo. Más o menos, se ve de esta manera. Voy a mostrarles un poquito. Aquí están las certificaciones. Ok, en este momento no tengo alguna mano, pero vamos a mostrarles más bien entonces aquí, para que ustedes puedan verlo. Certificación internacional de Dynet. Ok. Aquí vamos a ver una imagen primeramente. Así es como se ve. Entonces, ¿qué tiene esta certificación? Bueno, tiene un código único que permite que los estudiantes o que nadie, verdad, vaya a ser un plagio de nuestra certificación. Como ven aquí, es de acuerdo con el barco común europeo, se da el nivel, vienen las firmas respectivas, y bueno, dice que es proveído por Dynet International. Así son los certificados, y ahí uno, tenemos niveles desde la 1, que es un básico, hasta un C2, que es avanzado. Ok. Quiero mostrarles un video de Dynet. Vamos a ver. Estoy buscando un video muy bueno que nos va a servir para que ustedes puedan ver un poco cómo funciona esto de la certificación. Entonces, ya en un momento, si los voy a estar transmitiendo, voy a ingresar aquí al link. Igualmente, les voy a compartir el link a todos los que están unidos al seminario web para que ustedes puedan verlo. Un segundo. Un segundo. Los estudiantes van a lograr la fluencia de inglés y llegan a donde quieren ir más rápido con Dynet. Con los cursos de cada edad y nivel de nivel de edad, Dynet permite a los alumnos con la base de los que necesitan para aprender inglés efectivamente de día uno. Nuestro testo asegura de que los estudiantes no se sienten con las lecciones que son tan fáciles o tan difíciles. Los estudiantes ganan la confianza que necesitan para comunicar en inglés antes de incluso saber que están haciendo eso. Hálen likes to get up early. Hálen likes to get up early. Nuestros menúes directan su progrés y ayudan a mejorar sus estudios. Habits. Nuestros menúes y adultos aprenden inglés académico para lograr en las áreas subjetas de las escuelas de las escuelas de las escuelas. Hálen los estudiantes estudian contenido para prepararles para la universidad o para entrar en la fuerza. Nuestros menúes pueden ver su progrés en su teléfono o tableta con la aplicación de mi Dynet. Nuestros menúes pueden compartir su progrés con amigos y familiares en las redes sociales donde encontrarán contenido de adicionales enganchados. Visite a Dynet.com hoy en día y aprenda cómo Dynet puede funcionar para tu escuela. Accesa gratis contenido de audio y descarga nuestros materiales de apoyo. Bueno, ese era el video de Dynet. Entonces, se los voy a compartir más adelante para que ustedes puedan tenerlo allí y reforzar con directores o con otra parte de las personas que toman las decisiones en los centros educativos. Les adelanto que a nosotros nos gusta hacer propuestas específicas para cada centro educativo. Poder decirle, bueno, usted por la cantidad de estudiantes que tiene, necesita trabajar a partir de tal grado con este sistema, a partir del otro grado con este. Necesita un laboratorio, por ejemplo, cómo podemos facilitarse. Nosotros tenemos sistemas de leasing a 24 meses que les ayuda bastante a poderlo tener. Y también, lo más bonito de nuestro leasing es que podemos hacer que este equipo quede con ustedes al final del determinado plazo. ¿Qué más hace Dynet? Bueno, los profesores podemos supervisar el trabajo que están haciendo nuestros estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo. Yo soy un profesor, por ejemplo, de un centro educativo y voy a ver en este grado a este estudiante. ¿Qué hacen los profesores? Usualmente dividen, ¿verdad? De acuerdo a la nota que ellos obtengan en el examen de ubicación, dividen los grupos. Entonces, por ejemplo, aquí es así. Vamos a ingresar. Siempre nos pide claves, es muy seguro. Entonces, nos permite ver qué están haciendo nuestros estudiantes. ¿Qué le falta para llegar a su certificación? ¿Cuáles son los Mastery Tests que tienen que hacer? Si los ha aprobado, si ya están abiertos. Para que nosotros estemos al tanto y podemos darle seguimiento. Dynet, sobre todo, convierte a los educadores en facilitadores. Más que estar dando una clase en la que el comunicador está solo hablando, más bien es una clase donde, como si un profesor se multiplicara por la cantidad de estudiantes que tiene. Hay un profesor con cada estudiante, que en este caso es el software. Vamos a entrar para ver este estudiante. Aquí, por ejemplo, nos dice que Gloriana lleva trabajando 70 horas. Podemos ver las horas de trabajo que lleva, cuántos días lleva un estudiante sin usar el software, cuál fue la nota en el placement test, en el examen de ubicación, cuál es el nivel en el que está trabajando, para qué nivel está trabajando. Por ejemplo, ya si entramos a ver el estudiante todavía con más detalle, podemos ver las fechas en las que los estudiantes ingresan. De esto se hablarán muchos profesores para dejar tareas, por ejemplo, para que se conecten y puedan ellos estudiar un poco. Dynet premia la frecuencia. No es tanto como que todos los días un estudiante se meta y estudie por una hora, sino mejor que cada día agarre 20 minutos y pueda utilizar el software. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, podemos tener acceso al tutor que ya les estaba diciendo, que nos dice, bueno, no está escuchando su propia voz. Nos dice, en este caso, no está escuchando su propia voz lo suficiente. En las lecciones de reconocedor de voz. Entonces, promedio ponderado de estudio para los cursos, menos 7.4. Hay una calificación, hay un score que ellos llevan, donde pueden ver, donde pueden tener una nota que aumenta si utilizamos los botones de repetición, de grabación, de comparación, y disminuye si estamos usando el de glosario, el de escritura, entre otros. Entonces, todo esto ya con detalle se explica en las capacitaciones. Pero como ven, es un software bastante completo. Entonces, ahorita con los colegios que lo estamos trabajando, tenemos bastantes clientes, por lo menos aquí en Costa Rica. Tenemos, ya les digo, más o menos cuántos. Tenemos, más o menos unos 20 clientes que están utilizando este software. Como ven aquí, son bastantes. ¿Ok? Entonces, estos colegios llevan años utilizando la herramienta. Ya son chicos que se certifican año tras año. ¿Y en qué les ayuda la certificación? Los ayuda para que ellos puedan presentarla en un trabajo, puedan, si quieren, ir a una universidad al extranjero también. Y en esta certificación tienen la misma validez que cualquier otra certificación. ¿Por qué? Porque está, como les decía, correlacionado con el marco común europeo. Es una certificación internacional. Y sobre todo, la certificación, para que lo sepan, es gratuita. ¿Qué es lo que se cobra? ¿Qué es lo que hay que mantener? Bueno, una licencia, una licencia anual por estudiante. Y aquí, el precio va de acuerdo con la cantidad de estudiantes que vayan a utilizar la herramienta. Este es un momento propicio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Este no es un seminario muy largo, porque es más o menos una pincelada de lo que podemos esperar de Dynet. Y ya nosotros podemos ponernos en contacto con ustedes para ya conversar más ampliamente de qué se trata y ver qué facilidades puede traer para su centro educativo y cómo puede contemplarlo dentro de su oferta académica. Aquí, también hay colegios públicos que han estado explorando con Dynet este año, sobre todo, algunas de las observaciones que ellos nos han hecho. Por eso, nos dicen, nos encanta que sea individualizado, que los estudiantes puedan ir a su propio nivel. Muchas veces nos pasa que tenemos un estudiante frustrado allá en una esquina, ¿verdad? Porque no entiende y todos los demás están entendiendo y la profesora hablando en inglés y todo fluye con normalidad, pero el estudiante rezagado está por allí, ¿verdad? Entonces, ya Dynet no permite que eso pase, sino que cada uno va a su nivel. ¿Y quién es mi competencia como estudiante? Yo soy mi propia competencia. Yo voy hacia mi siguiente nivel. No tengo que estar pensando en qué tienen los demás estudiantes, sino que yo, inclusive, en horas fuera de clase, podría entrar al software porque la licencia me pertenece. Y puedo estar ahí estudiando, puedo invitar, inclusive, padres de familia, profesores, muy importante para los colegios públicos que nos escuchan. Nosotros queremos que los profesores también puedan certificarse. Tenemos este plan a nivel profesional y queremos que ellos puedan usar el software para varias cosas. Para certificarse, para tener dentro de su currículum, por ejemplo, un teacher training que tenemos nosotros, y para que puedan, sobre todo, hablar con más propiedad del software ante los estudiantes. Para que ya les puedan decir, estudiantes, yo sé de qué se trata, yo sé cómo funciona Dynet y puedo ayudarles con el seguimiento. Ahorita, por ejemplo, hay un colegio técnico en Grecia que ya está usando el software también, que nos dice que le gusta mucho la parte de seguimiento, que les parece muy productivo y muy sencilla la manera en que se da. El seguimiento es esta pantalla que estamos viendo ahorita, donde ellos pueden ver todo lo de los estudiantes. Entonces, sobre todo, muy importante, nosotros queremos que esta herramienta pueda llegar a las personas. Cuestiones de precios es algo que es lo último que conversamos, porque ya buscamos una manera de que ustedes puedan hacer un pago único que usualmente nos hacen, el pago en tractos, entre otras cosas. Pero, sobre todo, es importante que puedan ver la funcionalidad que esta solución educativa tiene. Es importante que puedan encontrar una manera de hacerla llegar a sus estudiantes. Comparado con otros sistemas, Dynet es sumamente cómodo económicamente, y les invitamos a que de verdad puedan preguntarnos por un precio de acuerdo con sus necesidades. Ok, ¿qué más tenemos en Dynet? Aquí tenemos unos menús. Estos menús nos permiten trazarnos un panorama de todo lo que queremos hacer. Esto les ayuda a ustedes a ganar también clientes para sus centros educativos, por ejemplo, a los privados que nos escuchen. Cuando yo le digo a un padre de familia, déjeme su hijo acá, yo le aplico una prueba, y si en la prueba sale con un A2, yo le aseguro que en dos, tres años que su hijo salga de aquí, o a los cinco años que salga de aquí, su hijo va a salir por lo menos con un B2, que es un estudiante ya entre medio avanzado, que ya puede defenderse con inclusive hablantes nativos. ¿Qué nos permite ver estos menús? Bueno, es decir, estas son las unidades que voy a completar, estas son las que tengo activas ahorita, estas son las que se me van a activar después, este es el porcentaje que llevo trabajado, estos son los Mastery Tests, esta es la certificación para la que voy, este es el puntaje que obtuve en mi nota inicial, entre otros. Este funciona muy bien para los profesores y para los estudiantes. Entonces, estas son las pantallas que se les muestran a ellos cuando se registran con su usuario individual. Nosotros como empresa mandamos a estos usuarios a las instituciones para que ellos puedan darla a los estudiantes y que todos estemos conectados. Muy importante, la administración de la herramienta se puede hacer por ustedes, no es aquello que si yo quiero incluir un nuevo estudiante, tengo que pedirle a la empresa que me lo haga, nosotros podemos ayudarles con mucho gusto, tenemos como empresa un buen sistema de seguimiento, tenemos soporte en línea de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, nos pueden contactar por nuestra página de soporte, por redes sociales, por donde gusten, y siempre estamos ahí, además de que les damos el asesor educativo y técnico para que pueda visitarles de vez en cuando y pueda también sobre todo llamarles, conectarse con ustedes, mandar correos y todo del avance que están teniendo los estudiantes. Bueno, esto es en sí todo lo que es DINER. Y sus tres funciones, les repito, es primero el diagnóstico individualizado mediante los exámenes de ubicación, segundo, el estudio para aprender inglés, para aprender la fluidez, para alcanzarla, y tercero, la certificación internacional de acuerdo con el marco común europeo. Esperamos que hayan tenido una buena experiencia, vemos que no hay preguntas, si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla todavía, y vamos a estarles contactando para que puedan tener un panorama más amplio de lo que esta herramienta y que nosotros como empresa tenemos para ustedes. Les doy una pincelada, que nosotros trabajamos también este programa, a partir, trabajamos un programa semejante para primaria, este DINER lo usamos en secundaria, tenemos lo que ya les dije, los laboratorios, atrás del leasing a 24 meses, tenemos un sistema de programación para niños y jóvenes, tenemos un software de matemática básica, tenemos un software de lectoescritura, que es uno de los más gustados también, y un software que se llama Cloud Campus, desarrollado por nosotros, que es un sistema de administración de centros educativos, donde podemos tener ahí comunicación con los padres, directa en el momento, podemos tener ahí las notas, asistencia, conducta, disciplina, podemos tener todo lo que se necesita en un centro educativo, hasta la contabilidad. Y bueno, eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado esta pequeña pincelada de DINER y que puedan hacernos sus consultas también más adelante. Les dejamos nuestro correo de info arroba edutech.ca.com es edutech con ch y con mucho gusto vamos a estar ahí atendiendo sus solicitudes. Muchísimas gracias por estar aquí y buenas tardes.